¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy es enfrente al equipo de Monterrey en contra de Pachuca. Crack, quiero que ahora mismo dejes tu buen like si crees que los rayados del Monterrey vencerán al Pachuca. Amigos, quédense hasta el final de este video, les diré cómo ver este partido totalmente en vivo, pero antes, suscríbanse a este canal y una vez que se hayan suscrito, activen la campanita de notificación para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos, ya que como sabemos, este partido no va por televisión abierta, va por televisión de paga, así que si quieren disfrutar de este partido totalmente en vivo, quédense hasta el final de este video y no olviden dejar su buen like. Y bueno amigos, continuamos con la actividad de la jornada número 15 y en esta ocasión amigos, los rayados del Monterrey reciben en cancha del estadio BVA Bancomer al equipo de Pachuca. Amigos, por un lado tenemos al equipo del Monterrey, los regiomontanos, llegan a este partido bastante motivados debido a que en la jornada pasada vienen de vencer 2 a 1 al equipo de Toluca. Ahora amigos, ante Pachuca buscarán sacar los 3 puntos. Por otra parte amigos, tenemos al equipo de Pachuca, los Tuzos no le han pasado nada bien. Bien de caer 3 a 1 ante el equipo de Puebla y ahora buscarán sacar los 3 puntos que les permite estar en zona de repesca. Y bueno amigos, el partido entre Pachuca y Monterrey podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Fox Sports y también por Fox Sports 2 y dará inicio a las 9pm hora del tiempo del centro de México. O bien si no cuentas con este canal, no te preocupes, puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook. O bien puedes buscarlo por la página o la aplicación de Fox Sports, ahí lo estarán pasando totalmente en vivo. Cracks, hemos llegado al final de este video. Si te ha servido, si te ha gustado no olvides dejar tu buen like y nos vemos por un próximo video. ¡Gracias por ver el video!